Este es el Silicon Valley. Silicon Valley es el hogar de alrededor de 2.000 empresas de tecnologías. La concentración de empresas en una misma región más densa del mundo. Hola y bienvenidos al canal. El video de hoy es sobre dos de esas 2.000 empresas del Silicon Valley. Enveria Corporation tiene oficinas en 2.731 St. Thomas Expressway en Santa Clara. El lugar está diseñado con espacios para almorzar o para trabajar, como suele suceder en la mayoría de las compañías de la zona. La mayoría de las compañías de la zona ofrecen transporte gratis a sus empleados. Envidia es uno de estos casos. Lo llaman churros y viene siendo como autobuses más o menos regulares. También cuentan con parqueo para las personas que van a trabajar en su propio carro. Como puede ver tiene un campus increíble, lleno de áreas verdes y de descanso. Se hace notar que deben existir varios espacios de trabajo dentro de los edificios, ya que estos se ven inmensos en longitud y altura. ¡Suscríbete al canal! Echámosle un vistazo a otra de las compañías del Silicon Valley que se encuentra justo al lado de las oficinas de NVIDIA. Las oficinas de la compañía Huawei se encuentran ubicadas en 2330 Central Expressway en Santa Clara. Así que podríamos decir que ambas compañías son vecinas. El campus de la compañía Huawei no es tan elegante, sin embargo se ve muy bien mantenido y lo suficientemente acomodado. Los edificios no son altos pero están cuidados y parecen espaciosos. Déjame saber debajo en la sección de los comentarios qué tal te pareció el campus de cada una de las compañías. Te cuento más en un próximo video.